Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con las ecuaciones lineales y los mínimos cuadrados, en este caso la sección relacionada con el conjunto de soluciones a las ecuaciones lineales. Se dice que el conjunto de soluciones a un sistema de ecuaciones lineales está definido como el conjunto dado por los x n re n tal que la igualdad a x igual a y se cumple. Si nosotros expresamos la matriz a de este conjunto de soluciones como un conjunto de vectores desde a sub 1 hasta sub n, nosotros sabemos que el producto a por x no es más que la combinación lineal de las columnas de a con los coeficientes de x, es decir, a por x se puede presentar como x1 por el vector 1 hasta xn por vector a sub n. Si recordamos, por definición el rango de una matriz es el subespacio generado por sus columnas, es decir, en este caso por los vectores desde a sub 1 hasta sub n. Por lo tanto, no importa qué valor tengan los coeficientes de x, el vector a por x siempre va a caer en el rango de la matriz a. Entonces, si el vector y no forma parte del rango de a, entonces el sistema de ecuaciones no admite una solución, es decir, es no factible. Por lo tanto, el conjunto de solución es vacío. De la misma manera, el sistema de ecuaciones admite una solución si y solo si y, es decir, la salida, pertenece al rango de la matriz a. Esto es, si y solo si y es una combinación lineal de las combinaciones de a. Esta condición puede ser verificada fácilmente vía una prueba de rank, en donde el rank de ay es igual al rank de a. Porque si y se encuentra en el rango de a, significa que y no le va a aportar elementos al rango de a. Por lo tanto, el rank de a y el vector y va a ser el mismo rank de a. Lo anterior se puede resumir en este resultado. Decimos que la ecuación lineal ax igual a y con a en mn, no necesariamente cuadrada, admite una solución si y solo si el rank de ay es igual al rank de a. Cuando esta condición se satisface, entonces el conjunto de todas las soluciones a, el sistema de ecuaciones ax igual a y, está dado por los x iguales a x barra más z, en donde z pertenece al espacio nulo de a. En este caso, x barra es cualquier vector tal que a por x barra es igual a y. Si el espacio nulo de a es vacío, es decir, se cumple esta condición, significa que z no puede pertenecer a él, pues es un conjunto vacío. Por lo tanto, el conjunto solución van a ser los x iguales a x barra. Y en este caso, se considera que existe una única solución. Los sistemas lineales se pueden clasificar en tres categorías fundamentales, subdeterminado, sobredeterminado y cuadrado. Decimos que un sistema ax igual a y es sobredeterminado cuando tiene más ecuaciones que incógnitas, es decir, cuando la matriz a tiene más filas que columnas, es decir, una matriz delgada, con m mayor que n. Si a es de rank columna completo, esto es, el rank de a es igual a n, al número de columnas, por el teorema fundamental del álgebra, entonces significa que la dimensión del espacio nulo de a es cero. Entonces, el sistema tiene una solución o no tiene soluciones. De hecho, el caso más común de los sistemas sobredeterminados, es decir, los sistemas con más ecuaciones que incógnitas, es cuando y no pertenece al rango de a, es decir, no existe solución. En este caso, lo que se hace es introducir el concepto de solución aproximada, es decir, una solución que permite minimizar alguna medida entre ax y y, obteniendo una solución numérica para el problema. Por otro lado, los sistemas sobredeterminados cuentan con la característica de tener más columnas que filas, es decir, una matriz ancha, en donde n es mayor que m. Hagamos el mismo razonamiento, asumamos que a es de rank fila completa, es decir, el rank de a es igual a m. Por lo tanto, el rango de la matriz a son los reales en m. Nuevamente, por el teorema fundamental del álgebra lineal, el rank de a más la dimensión del espacio nulo de a es igual a n. Por lo tanto, la dimensión del espacio nulo de a, en este caso, es n-m, lo cual debe ser mayor que cero. Esta clase de sistemas tienen posiblemente infinitas soluciones, y el conjunto de estas soluciones tiene dimensión n-m. Dentro de este conjunto infinito de soluciones, es de interés encontrar cuál es la solución que minimiza alguna norma. Finalmente, se encuentran los sistemas cuadrados. Nuevamente, decimos que un sistema es cuadrado cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, es decir, la matriz a es cuadrada y m es igual a n. Si, para este caso, la matriz cuadrada es de rank completo, lógicamente, la matriz es invertible. La inversa es única y cumple la propiedad de que a a la menos 1 por a es igual a la identidad. En este caso, la solución a el sistema de ecuaciones es única. Y la solución fácilmente puede escribirse como la inversa de a por el vector y. Sin embargo, es de apuntar que a nivel numérico, rara vez la solución de x se calcula de esta manera. Normalmente se recurre a otros mecanismos, ya que la inversa puede resultar dispendiosa a nivel computacional.